No les importó tener puesto el uniforme del colegio para cometer actos de indisciplina. Un grupo de escolares aprovechó el descuido de un vendedor venezolano para apropiarse de todos los helados que tenían su triciclo. El ataque sucedió al promediar las 5 de la tarde, cuando los alumnos de la Inmaculada Concepción regresaban de participar de una tarde deportiva en el sector de Salamanca, en Tumbes. De pronto, un grupo de 20 escolares acudió hacia un heladero venezolano y le robaron todos sus productos, cuya suma total asciende 300 soles. Los vendedores de la empresa heladera, que en su mayoría son de nacionalidad venezolanos, expresaron su malestar por lo sucedido y pidieron que las autoridades tomen alguna medida. Me sentiría mal, en realidad me siento mal, porque nosotros acá buscamos oportunidades las personas que realmente venimos a trabajar.